Ya decidiste que te vas a mudar a Tampa y te estás preguntando ahora cuál es el plan, qué es lo siguiente que tienes que hacer. Pues yo he decidido hacerte una lista de 7 cosas principales que debes saber antes de mudarte a Tampa y quiero decirte que algunas de ellas son imprescindibles. Así que mantente en sintonía y te diré todo lo que necesitas saber. Soy Enid Izquierdo, agente de Bienes Raíces en el área de la Florida. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Enid Izquierdo, ríe alto ahora mismo mientras ves este video y dale a la campanita para que sepas cuando estreno un video. Lo primero que vas a necesitar es tener un conocimiento sobre la ciudad. Necesitas averiguar sobre Tampa. Para esto te invito a revisar mi canal de YouTube porque aquí tengo muchos videos sobre la ciudad de Tampa y sus alrededores. Necesitas aprender cómo moverte alrededor de la ciudad. Tenemos interestatales principales, las 75 y la 275. También tenemos la del Mewry que atraviesa Tampa de norte a sur. Tenemos la Suncoast Express. También tenemos la Highway 54 al norte que va de este a oeste. Y tenemos la Kennedy que te llevará desde el downtown hasta las playas. Tenemos la ventaja de que puedes manejar de norte a sur en tan solo 35 minutos. Otra cosa muy importante que debes saber es que te tienes que enfocar en qué estilo de vida quieres para elegir así la locación donde quieres vivir. Para que así no te veas en la situación donde todo lo que te interesa hacer te quede lejos. También necesitas saber dónde están las escuelas favoritas. Si tienes hijos, esto es algo muy importante porque saber cuáles son las zonas escolares mejores te ayudarán a definir en qué parte de la ciudad quieres vivir. Lo segundo que vas a necesitar es un trabajo. Esta parte también es muy importante porque obviamente tienes que vivir de algo. Entonces tienes dos opciones o venir con bastante dinero reunido para cubrir tus costos o buscar un trabajo antes de mudarte. El mercado de trabajo aquí es bien fuerte. Entonces quiero decirte que no será un problema para ti el encontrar un trabajo. Pero también para encontrar un trabajo vas a necesitar un ID o identificación de la Florida. Obviamente si no es un trabajo que puedes hacer a larga distancia. Entonces lo tercero más importante que necesitas hacer antes de mudarte a la Florida es sacarte un ID de la Florida. Esto es muy importante por varios motivos. Como por ejemplo, si tú quieres comprar una casa como vivienda principal y quieres aplicar para la excepción de Homestead, lo cual es ventajoso porque hay muchas probabilidades de que te bajen los taxes de esa propiedad, pues vas a necesitar un ID. Igualmente para rentar una casa o apartamento vas a necesitar un ID. Si quieres votar, pues necesitas un ID. Entonces ya que todo está interrelacionado, primeramente vas a necesitar el ID para poder buscar una renta y así tener una dirección para que puedas dar cuando vayas a suscribir a tu hijo en la escuela. Otra cosa que necesitas hacer antes de mudarte a Tampa es explorar. Y es que hay tantas cosas para hacer en Tampa, para todo tipo de personas, para ti, para tu familia, para personas mayores, para jóvenes. Entonces te invito a que salgas a conocer la ciudad, que explores nuevos lugares, que te atrevas a hacer cosas nuevas. Algo fenomenal de Tampa es que está cerca de las mejores playas, pero también está cerca de los mejores parques temáticos de todo el país, como son Disney World en Orlando, está cerca de Tarpon Spring, de Ocala, o simplemente puedes ir a Los Cayos en Key West y tener unas vacaciones estupendas. Tampa está lleno de cultura, de diversidad. Hay personas de todos los países. Tenemos arte, tenemos música, conciertos, festivales, parques, tenemos de todo. Y si te gusta la vida de la finca, también tenemos áreas alrededor, bien cerquita de Tampa, para esos amantes de la comida. También tenemos variedad de todo tipo de restaurantes, de todas las nacionalidades. Lo último que debes saber, pero no menos importante, es sobre el clima. Ya sé que te quieres mudar a la Florida porque quieres escapar de la nieve. Déjame decirte que nuestro clima es sensacional, pero vas a necesitar protector solar todo el año. Aquí es bien caliente, el sol brilla todo el año, por lo tanto, protector solar es imprescindible. Para los niños puedes usar esas camisetas protectoras de sol, que son muy buenas. Asegúrate de mantener una sombría en tu carro, porque aquí hay temporada de lluvia, desde junio hasta septiembre. Prácticamente llueve todos los días alrededor de una hora. Déjame decirte que vas a tener que ser tolerante al calor, porque te prometo que va a hacer mucho calor en el verano, aunque no más que en New York, porque he estado en verano y hace mucho calor. Pero tengo buenas noticias porque para esto tenemos las playas, tenemos piscinas, todo lo que necesitas para refrescar. Otra cosa que tienes que saber es que hay mucho polen, entonces vas a necesitar un spray para la nariz y tus medicamentos para la alergia, pues tenemos esa vegetación tropical y por lo tanto hay temporada de polen. Muchas de estas cosas pueden parecer desventajas, pero en realidad no son tan malas. Aquí tenemos un clima estupendo, puedes ir a la playa en cualquier temporada. Para esos amantes del golf, tenemos temporada de golf todo el año. Todo es verde y hermoso. Pues ha sido todo por hoy, espero que mi video les haya sido instructivo y les ayude a comprender un poco más sobre la ciudad de Tampa y todo lo que necesitas para mudarte a ella. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube, Enil Izquierdo Ríaltor, ahora mismo mientras ves este video. Y dale a la campanita para que sepas cuándo estreno un video. En mis otras redes sociales me puedes encontrar en Facebook como Enil Izquierdo, en Instagram Enil Izquierdo Ríaltor, en TikTok Enil Izquierdo Ríaltor y mi número de teléfono 813-965-2120. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!